Les saludo muy cordialmente en nombre de todo el personal de la representación de Luis en México. Como les comentaba, tengo el agrado y el honor de presentar nuevamente a la doctora Isabel Vázquez López. Ella anteriormente nos había otorgado una excelente conferencia sobre el manejo de la rata de campo y hoy nos hablará sobre el manejo integrado de tusas de la familia Geomide en cultivos tropicales. La doctora Vázquez López es licenciada en Biología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Ural por el Colegio de la Frontera Sur y con el doctorado en Ciencias en Fitosanidad por el Colegio Postgraduados. Cuenta con más de 25 años de trabajo con el tema de roedores de importancia agrícola. Primero como investigadora del Colegio Postgraduados y de la Universidad Veracruzana, y actualmente adscrita al Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria de la Dirección General de Sanidad Vegetal del SENACICA. Es autora de libros, roedores habitantes de los agroecosistemas cañeros, guía técnica para el monitoreo de roedores en agroecosistemas cañeros, sustentabilidad e innovación en la gestión fitosanitaria en la agricultura. Y bueno, ha participado en 12 artículos científicos, ha publicado 12 artículos científicos. Entonces, dejo con ustedes a la doctora Isabel Vázquez, no sin antes agradecerle su presencia nuevamente, y así mismo hacer extensivo nuestro agradecimiento al Centro Nacional de Referencia, la Dirección General de Sanidad Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, SENACICA. Pues bienvenida doctora. Muchas gracias. Te dejo con nuestro público. Nuevamente a invitarme. Bueno, pues muy agradecida otra vez de que podamos compartir uno de los temas también apasionantes, que es el caso de las tusas. Las tusas, a diferencia de los ratones, de todo lo que son las familias de los crisétidos, ahorita, bueno, marcan diferencias importantes en cuanto a su manejo, en cuanto a su control, en cuanto a su dinámica de estudio. Entonces, de hecho es un tema que a muchos productores, hace poco estuvimos también en Veracruz hablando de eso, y muchos productores están interesados en conocer cuáles son las estrategias para disminuir el impacto que estos animalitos subterráneos causan en los cultivos. Entonces, en el caso de esta familia, la familia Geomide, que su nombre precisamente proviene de Geos Tierra, que tienen forma adaptada a vivir en cavidades subterráneas, en túneles, y son excelentes cavadoras, nacieron para cavar. Tienen características muy particulares, que ahorita vamos a hablar de ellas. A diferencia de los crisétidos, ellas no tienen una alta reproducción. Su tasa reproductiva es muy controlada, en realidad llegan a tener hasta cuatro crías al año. Y su manera de dispersarse, de utilizar el espacio, tampoco es muy amplio. En el caso de los ratones, sí, tenemos nosotros que hay ratones que pueden moverse hasta dos kilómetros, en el caso de las tusas no, ellas tienen lo que le conocemos un ámbito hogareño restringido, limitado. Y hay una teoría que nos habla justamente de que las tusas se encontraban o su origen de dispersión es Centroamérica. Incluso hay académicos en la UNAM que aseguran que fue en el Valle de México, acá en la Ciudad de México, en una zona lacustre, en donde puede considerarse como el punto de dispersión de estos animales hacia todo nuestro continente. Tenemos un mapa que nos habla justamente de la distribución de la tusa a nivel global. Entonces tenemos que únicamente se encuentra en el continente americano, desde el norte de Colombia hasta Canadá. Esta distribución de las tusas las encontramos ubicadas principalmente en zonas que tienen una actividad agrícola importante. Las características de suelo, las características ambientales también son importantes para que ellas se muevan dentro de este ámbito hogareño. En el Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria, lo primero que tenemos que plantearnos o responder antes de tratar o de recomendar acciones de manejo sobre cierta población, sobre cierta especie, lo primero que tenemos que hacer es saber cuál es la especie que nos está causando daño en verdad y de esas cuál sería su biología, su dinámica poblacional, su interacción con el medio ambiente, su participación en la disminución en la disminución en el campo, en qué momento el cultivo es vulnerable al ataque de esta especie. Todas esas preguntas, todas esas incógnitas, nosotros tratamos de resolverla primero identificando la especie, porque en los ámbitos agrícolas, todos estos ambientes agrícolas representan grandes ventajas para muchas plagas, para muchas faunas, principalmente vertebradas, pequeños mamíferos que ahí habitan. Pero no todos son plagas, muchos de ellos están buscando insectos, están buscando otras vegetales adyacentes a los cultivos que también se ven favorecidos con el manejo agrícola, están buscando cobijo o simplemente escaparse de depredadores. Entonces, ¿por qué están usando estos ambientes? Bueno, esa es otra de las preguntas también importantes. Y no necesariamente representan una pérdida económica para nuestros cultivos. Y justamente por eso, en el Centro Nacional de Referencia tenemos una colección biológica de roedores, que la misión es esa, identificar de todos aquellos ejemplares que nos mandan de la República, cuáles son las que realmente son plaga, o cuáles son aquellas especies que se encuentran bajo amenaza, bajo protección especial, o están en peligro de extinción, o incluso algunas están extintas. Entonces, poder distinguir esto nos permite a nosotros establecer o recomendar estrategias específicas para el control. No podemos, por ejemplo, en el caso de que alguna tusa, hablando de tusa, por ejemplo, en Michoacán, que tenemos una especie que está amenazada, que bueno, ya está incluso por algunos autores extinta localmente, nosotros la consideramos en peligro de extinción. Y no podemos recomendar en esos lugares que se apliquen medidas de control químico, por ejemplo, para controlarlas, sino trampas que no dañen al animal y que nos permitan reubicarlos en un hábitat natural. Esa es una de las estrategias que se hacen conociendo precisamente cuál es el estado de la población, la estabilidad de la población de esa especie, que aunque sean plagas, están bajo protección tanto de leyes nacionales como internacionales. Entonces, son vertebrados, son mamíferos, es fauna silvestre que pertenecen a la biodiversidad natural de estos ambientes y que de alguna manera hay que conocerlas, hay que reconocerlas para poder aplicar estrategias adecuadas a cada uno de los casos. Hay otras como Ortogeomis ispidus, por ejemplo, que está distribuida ampliamente en todo el territorio nacional mexicano y entonces las poblaciones están estables, están aseguradas, no hay ningún problema en que establezcamos ahí, incluso en algunos casos que se ameriten algún control químico. Pero bueno, vamos a hablar de los métodos de manejo más adelante. Y lo que quiero comentar y resaltar en esto es de que cuando hablamos nosotros únicamente de control y utilizamos sustancias químicas para disminuir las poblaciones, estamos a ciegas porque no sabemos qué especie es, si realmente sus poblaciones son estables o no. Entonces, esto nos hace tener la idea de exterminio, de reducción, de matar. Si únicamente vemos, la única razón es, bueno, que están nuestros cultivos y nos está impactando económicamente. Bueno, pues para disminuir ese impacto la pregunta debe de ser diferente. O sea, no cómo la mato, sino cómo reduzco el daño, que es lo que me interesa. Entonces, reduzco el daño removiéndola posiblemente, sacándola de ahí y llevándola a otro lado. Pero no únicamente preguntarnos, bueno, cuáles son las medidas para aniquilarlas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de manejo, hablamos de que tenemos que conocer la especie, su estatus, su condición de población, las medidas que son ecológicamente permitidas, que no comprometemos el ambiente ni la salud de la sociedad cercana, y que podemos nosotros reducir esa población o reubicarla y llegar precisamente a disminuir el impacto económico en nuestros cultivos. Esto implica, sí, mayor coordinación, implica un poco más de trabajo en campo. Posiblemente, quizás la ventaja del control químico es de que en un solo día voy, aplico y ya me quito de la preocupación, sin saber que muchas veces la tuza lo único que hace es ahuyentarse, irse de ese lugar, porque a 200 metros ella puede identificar que en su madriguera, que en su ámbito hogareño, hay algún disturbio, algo pasó, hay algo distinto, y mientras averigua qué es, se repliega y poco a poco nuevamente se vuelve a acercar. Entonces, en muchos casos, estas medidas que nosotros tomamos de control, pues son a veces paliativos momentáneos, ¿verdad?, o le ponemos el problema al vecino, pero no son realmente medidas de manejo que nos aseguren una solución, un beneficio, una ventaja, a un tiempo mayor, a mediano y largo plazo. Entonces, sí es importante reconocerla, sí es importante establecer su estatus, su condición de plaga, su condición, su estado de conservación, y con base en su biología y periodos reproductivos, establecer medidas más razonables. Entonces, tenemos que las tuzas, al igual que muchos roedores o muchos mamíferos pequeños, encuentran en los agroecosistemas muchas ventajas. Les comentaba, tanto como alimento de las plantas que están cercanas, o como las características del suelo que ya se labró, por ejemplo, que la textura hace, permite que las tuzas hagan ahí un buen complejo de madrigueras y estar a salvo, estar bien y tener las raíces frescas del cultivo cercanas como alimento. O cubrirse de los depredadores también. Entonces, estas ventajas que representan estos ambientes hacen precisamente que haya una riqueza ahí de fauna, una riqueza de especies, las cuales sí es importante distinguirlas. Para eso, tenemos que identificar y tener un buen sistema de monitoreo, como platicamos en los días pasados acerca de los ratones muridos, que también la clave está en el esquema de monitoreo de las poblaciones para poder implementar acciones de manejo. Lo mismo con las tuzas. Las tuzas es importante delimitar sus polígonos de actividad. Esa actividad diaria, esa actividad circadiana que nosotros tenemos que medir. En dónde tenemos nosotros mayor actividad de las tuzas. En todo el espacio que nos atañe, en todo el terreno que nosotros queremos sanear, tenemos que identificar cuáles son los puntos críticos y a partir de eso implementar acciones diferenciadas. Por ejemplo, en esta gráfica de abajo, en este modelo, tenemos con colores intensos aquellos lugares en donde estamos encontrando mayor actividad, en donde incluso se pueden recomendar después, dentro de toda la estrategia de manejo, algún sistema de control químico. Y en las zonas con menor actividad o de inspección, que le llamamos, o zona buffer, que son las menos, con color menos intenso, bueno, estrategias un poco más, este, menos drásticas, un poco más suaves, en donde pudiera ser a lo mejor el control mecánico, las capturas o incluso el control biológico a partir de los depredadores naturales. Establecer ahí, hablando de los depredadores naturales más eficientes, que son las aves rapaces, ¿verdad?, los depredadores aviares, poner estaciones de descanso, perchas o cajas nido, como vigilantes naturales que pueden estar en estas zonas, en donde no requerimos nosotros realmente acciones más intensas. Entonces, este monitoreo que nos permite visualizar la actividad y la diferenciación de las acciones en el campo, pues nos ahorra tiempo, nos ahorra recursos y somos más eficientes. Entonces, las tusas tenemos nosotros que son muy especiales, son cavadoras naturales, nacieron para cavar, se ha medido la actividad a través de telemetría de estos animalitos y se ha visto que ellas pueden estar activas 18 horas continuas cavando y en su tránsito, en ese ejercicio de estar cavando, las raíces que se encuentran en los túneles, pues son aprovechadas para ser consumidas, para reponer esa energía que están perdiendo precisamente al cavar. Por eso son muy consumidoras de raíces y prefieren aquellas raíces que son turgentes, que tienen gran contenido de líquidos, ¿verdad?, que son suculentas y por eso son plaga importante, tanto en plátano como en caña, como en maíz, ¿verdad?, dentro de los cultivos tropicales que vamos a mencionar un poquito más adelante, que sí hizo un impacto bastante fuerte. Entonces, bueno, esta es la clasificación taxonómica de la familia geomide, pertenecen al orden rodentia, tienen características de desarrollo de los incisivos toda su vida, en particular las tusas tienen los incisivos más desarrollados de todo el orden rodentia, sus garras, fuertes garras para cavar, sus músculos de las extremidades delanteras también como taladro para estar perforando la tierra, sus extremidades posteriores o más reducidas, son menos ocupadas y pueden vivir dos años, dos años y medio, pueden, según la especie, ¿verdad?, tener dos crías al año o cuatro crías al año. Entonces, en México tenemos nosotros seis géneros, de los cuales se encuentran, contienen 23 especies, pero que nada más encontramos en México, ocho de ellas, una está en protección especial, seis se encuentran bajo amenaza y una está en peligro de extinción. En Centroamérica existen solamente dos especies importantes que hemos visto en los agroecultivos, en las zonas agrícolas, de caña, palma de aceite, piña y coco. Entonces, estas dos especies viajan de México hacia Centroamérica, que son las más importantes que ahorita vamos a ver. tenemos en primer lugar al género cratogeomis. Lo que quiero mostrar acá es que, aunque todas sean plagas, porque causan daño en el cultivo, en una charla previa habíamos mencionado el término plaga, o sea, habíamos hecho la diferencia y yo les comentaba que justamente utilizamos este ejemplo para diferenciar. Plaga es el impacto, o sea, cuánto me está dañando, cuál es la afectación que yo tengo por tener a este ser vivo dentro de mis cultivos. y en el caso de los crisétidos como sigmórum o la rata alboronera o este comúnmente llamada rata cañera en algunos casos, el impacto se ve cuando las poblaciones son muy altas y estamos hablando de esos disparos poblacionales que nos afectan. Entonces, ahí el número es importante. En el caso de las tusas, hay un impacto muy fuerte, pero no necesariamente porque sean muchas. La tasa de fecundidad es muy baja, pero entonces ¿por qué nos impactan tanto? Por sus hábitos, por el consumo que hacen de las raíces. Mientras el crisétido, mientras el ratón está comiendo el tallo y puede comer una pequeña porción del tallo, una tusa puede comer, en el caso de caña de azúcar, las raíces de una cepa y sumergir la cepa en su túnel y se va a la otra cepa y se lleva también esa cepa al túnel y así ya hemos visto surcos completos que están dañados porque la tusa una o dos pasaron por ahí y se comieron las raíces y ahí el daño es todavía mayor ¿por qué? porque hay que resembrar hay que volver a recuperar ese cultivo pero al mismo tiempo ya no crece en el caso de la caña esa cepa al mismo ritmo que todo el cultivo y siempre es una pérdida entonces en el caso de las tusas el daño o el nivel de plaga la característica plaga viene o se da precisamente por sus hábitos su consumo su vida hipogea y el consumo constante de raíces en cambio en los crisétidos está muy relacionada con el número con la abundancia poblacional alta o los disparos poblacionales de los ratones en ciertas épocas entonces vemos que hay zonas específicas en donde se ha encontrado a las tusas y que son realmente comparado con los ratones son espacios muy pequeños no son tan amplios como los ratones tenemos en algunos lugares zonas tan limitadas tan pequeñas que incluso amenazan la estabilidad de las especies y por eso están en protección especial para que puedan distribuirse o ampliar el ámbito hogareño para que puedan ampliar su distribución tiene que haber condiciones de textura de suelo de humedad de cantidad de raíces que a las cuales están acostumbradas y si no las encuentran pues no no abarcan más espacio entonces este es otro caso el caso de los giomis son tusas muy muy pequeñas que tenemos en el norte de nuestra república si comparamos el tamaño de estas tusas con el tamaño de las tusas que tenemos en el centro en el altiplano mexicano del sureste mexicano pues son inclusive el 50% de talla menor es muy muy pequeña pues la mitad de las tusas que que se encuentran en el centro y el sureste estas son muy pequeñas incluso algunas se llegan a confundir con los ratones caseros son así de ese tamaño esto que quiere decir que dependiendo de la especie va a ser el tratamiento no va a ser la misma sugerencia que podemos dar a las tusas que nos puede empezar hasta 380 gramos o aquellas que están pesando 45 gramos no podemos darles el mismo tratamiento ¿por qué? porque el complejo de madrigueras de túneles toda su construcción arquitectónica de su hábitat subterráneo pues es muy superficial comparado con aquellas tusas mayores que llegan a estar cavando complejos de túneles incluso más de dos metros debajo de la tierra entonces de manera vertical esas condiciones de uso del subsuelo marcan también diferencias en cuanto a los tratamientos que se pueden sugerir en cada caso tenemos dos tusas importantes que es dentro de las ortogeomis las ortogeomis ispidus que es el color azul y la ortogeomis grandis que es el color rosa que son las dos especies que les comentaba que compartimos con centroamérica entonces las ortogeomis ispidus llega incluso hasta Colombia tenemos un colega muy cercano un amigo que es de Costa Rica el doctor Javier Monge que recientemente estuvo en nuestro país él trabaja mucho el tema de las taltusas que le llaman allá en centroamérica en Costa Rica y tenemos ampliamente representada la ortogeomis ispidus en esa región y también con afectaciones bastante severas dentro de la agricultura estas dos especies tienen categoría de plaga y sus poblaciones de alguna manera se encuentran aseguradas entonces no hay mucho problema en cuanto a los tratamientos que podamos recomendar con ellas en el caso de las tustastomomis las encontramos en la parte centro occidente de nuestro país en la parte norte también en todo lo que es sonora baja california y el impacto que se tiene en las zonas productivas de sinaloa en el trigo de sonora pues es bastante considerable entonces esto se está viendo incluso ya como un problema de rendimiento severo en la producción de granos básicos importantes dentro de las tuzas que están bajo protección especial o incluso amenazadas una se encuentra en Michoacán que es una cigogionis tricopus que lo que hace es justamente vivir a las orillas de las faldas de los de los cerros de los montes allá hay un problema bastante interesante tenemos cultivos importantes de aguacate que se van de exportación a Asia principalmente China y tenemos una presencia importante de de tuzas podemos encontrar allá a la ortogeomis pero también puede ser que encontremos nosotros a estas cigogionis que ya está en peligro de extinción entonces es importante poderlas distinguir para saber qué estrategias se implementará en cada uno de los casos si es si se encuentra una cigogionis allá en estas en estas huertas se enfrentaría al productor a problemas severos en estar participando en la extinción de una especie que está bajo protección de normas mexicanas y normas internacionales por la IOCN por ejemplo entonces sí es importante que esto se considere y se tenga muy identificada y muy clara qué especie es la que nosotros estamos trabajando para poder saber realmente normativamente qué es lo que procede estos son los principales hospederos de las tusas que hemos mencionado y cabe mencionar algo muy importante bueno este es un ejemplo si ustedes ven la foto derecha inferior es un árbol de macadamia en la zona de Huatuzco en Veracruz en donde hay un sistema café macadamia y era muy triste cuando íbamos caminando para los monitoreos ver cómo de repente se derrumbaban los árboles por la falta de anclaje árboles que tenían una producción importante de la nuez macadamia entonces al inspeccionar qué tusa teníamos ahí nos encontramos que también es una tusa que está bajo protección especial y es el único lugar en donde la encontramos por fortuna se hizo el convenio entre la Universidad Veracruzana y la empresa de productor de macadamia y Semarnat para poder remover a estos ejemplares y llevarlos a las zonas en donde a un hábitat natural ahí en el cañón del sumidero en Veracruz en donde pudieran ellas estar tranquilamente y sacarlas de esta región sacarlas de donde estaban causando un problema entonces se puede hacer hay casos exitosos en que sí se ha logrado sin necesidad de estar aplicando venenos altamente tóxicos porque además toda esta producción es producción orgánica están bajo certificaciones de rainforest por ejemplo y no tienen permitido el uso de sustancias químicas entonces el manejo que se hizo creo que todos estuvimos de acuerdo y se llegó a buen término entonces sí hay maneras cuando se coordinan todos los involucrados las instituciones que tienen que hacer su trabajo y los productores y las empresas para tener buenos resultados esto es el reto la coordinación el involucrarse todas las partes interesadas para tener y realizar la tarea que les corresponde vamos a platicar de un caso importante una experiencia en el caso de café orgánico en la zona de Tenejapa en Chiapas en los altos de Chiapas este fue un estudio que fue financiado por la fundación Ford en 95 96 97 en donde el tema era que teníamos una población alta de Tuzas el café es producción orgánica no podían usar sustancias químicas pero el daño era bastante intenso entonces ¿cuál fue la propuesta? el manejo agroecológico de las poblaciones de Tuzas ¿qué es lo que empezamos nosotros a plantear ahí? primero la especie ¿qué especie teníamos? encontramos dos que era Hortogeomis ispilus y la Hortogeomis grandes en esas regiones que no se había reportado simpatría entre ellos hasta ese momento por otro lado tenemos también que podíamos utilizar como barreras protectoras de los cultivos a la higuerilla el resino mexicano entonces a la higuerilla la pusimos en tres estados de crecimiento tres estados fenológicos al borde de los cultivos protegiendo los cultivos de café pero en las zonas de descanso que son llamadas acahuales pues en las tierras que no eran cultivadas les pusimos una cobertera como abono verde como abono orgánico que es la mucuna que es altamente atrayente de las tuzas entonces por un lado impedíamos que la tuza incursionara al interior del cultivo cuando se comían las raíces de 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 higuerilla la tuza se laxaba perdía agua no es que estuviera enferma simplemente pues es raíces con alto contenido de aceites y le causaba diarrea y entonces buscaba las raíces que tuvieran mayor contenido de agua y eso lo encontraba justamente en la cobertera de mucuna entonces las tuzas tienen un beneficio también remueven el suelo aportan materia orgánica en el subsuelo porque transportan el alimento con los abazones que son bolsas que poseen en los cachetes que le permiten guardar ahí el alimento excedente y llevarlo a este complejo de túneles en donde vive a sus mandrigueras y dejarlos ahí también nitrifica el suelo con sus orines con sus heces total que esos beneficios de retención de humedad por la manipulación por el movimiento subterráneo que tiene la tuza en este suelo pues favorecía el enraizamiento también de la mucuna es decir todos estos elementos fueron analizados previamente antes de incorporarlo a todo este sistema agroecológico de manejo de la tuza para reducir el impacto en el café orgánico los resultados después de dos años fueron bastante considerables muy buenos porque se disminuyó el impacto en los cafetales y en el caso de las tuzas que se estaban en los acahuales pues se ponían trampas para capturarlas porque fueron fuentes importantes de proteína animal para las comunidades muchas comunidades en esta región muchos parajes de esta zona aprecian la carne de la tuza como alimento y no nada más de esta zona en México tenemos bastantes lugares en donde ya se consumen entonces era así como una gran ventaja el que se tuviera el entrenamiento y la capacitación para estas capturas y los pobladores pudieran hacer uso de esta carne como alimento y al mismo tiempo reducir el impacto en los cafetales esto fue una solución que se implicó lo estamos platicando de manera sencilla bueno pero implicó el análisis el estudio la prueba de varios elementos que se integraron a este sistema para que funcionara y finalmente se implementó en otras regiones también en Oaxaca también igual con bastante éxito entonces es un ejemplo de cómo articulando varios elementos podemos llegar a una solución real pero ¿cómo le hacemos? lo primero que tenemos que hacer es conocer que las tusas son mamíferos vertebrados cavadores por excelencia y que si ven o sea si salen en las horas de la mañana o al atardecer porque igual que todos los mamíferos necesitan sintetizar vitaminas vitamina E que le sirve para la fijación del calcio en los huesos y que esos huesos tienen que estar muy fuertes y muy sanos para poder seguir cavando entonces si salen si tienen horas del día en que pueden salir y esto les permite visualizar también el entorno entonces esa actividad que ellas tienen en el día porque al salir y al entrar dejan montículos y esos montículos son señales de por dónde andan bueno pues son utilizadas para el monitoreo a las tusas difícilmente se les va a hacer un monitoreo como a los ratones en donde se les da se les captura o recaptura se les marca o incluso con las trampas de golpe se ponen cierta cantidad de trampas y se saca un índice de captura en el caso de las tusas lo que medimos son sus indicios lo que podemos medir es un monitoreo indirecto o sea por dónde anda dónde me deja huellas o señales de su actividad entonces estos indicios básicamente son los montículos no todos los montículos son entradas o salidas algunos son respiraderos que requieren hacer para ventilar esos túneles esas manigueras principalmente cuando se encuentran diseñados pues por ellas de manera vertical entonces esa actividad lo medimos abriendo todos esos montículos y ella por instinto cierra por donde transita entonces al día siguiente vamos y vemos por dónde cerró es la manera en que podemos establecer un diálogo con ella o con su actividad y ella nos responde cerrando los caminos donde normalmente transita transita entonces esa esa actividad la vamos registrando para hacer el modelo de mapa que vimos anteriormente y poder ver su distribución o ámbito hogareño en esa plataforma por eso tenemos que pensar que para el tratamiento o dar recomendaciones para un manejo necesitamos primero saber qué especie es necesitamos saber las condiciones del suelo necesitamos saber su interacción con el cultivo necesitamos saber también el polígono que describe esa actividad diaria cuando nosotros hacemos esa inspección y después realizamos la captura de cada ejemplar registramos el sexo la edad el estado reproductivo la madura sexual si están en estado de gestación o no la cantidad de embriones por hembra gestante y la etapa de desarrollo embrionario que encontramos en el caso de tener gestantes entonces ¿cómo empezamos con ese monitoreo? el primer día vamos y abrimos todos los montículos frescos y secos que encontremos en nuestra parcela que queremos tratar se hace un recorrido que le llamamos barrido y vamos abriendo cuidadosamente sin perturbar el ambiente sin utilizar herramientas como palas picos eso asusta la tusa y simplemente ya no regresa todos los roedores son débiles visuales pero lo compensan con el olfato en el caso de la tusa esto es más extremo o sea ven menos que los demás ratones si ven pero menos que los demás o sea son débiles visuales pero el olfato lo tienen más desarrollado que el resto del Lorenrodentia entonces pueden identificar olores distintos a grandes distancias incluso dentro de sus túneles huelen el sudor por ejemplo de las personas si alguien está fumando cercanamente y pone una trampa pues ahí nunca va a caer una tusa o este alguien que que tiene alguna actividad que deje algún olor ahí cercano pues la tusa simplemente se va y entonces lo que hacemos es utilizar herramientas que nos permitan abrir de manera suave de manera cuidadosa cada uno de estos túneles y dejar abierto para que ella nos responda al día siguiente cerrando estos son túneles que nosotros cuantificamos en donde cerró entonces pero este es un primer día aquí cerró y lo que hago es poner una pequeña marca en donde cerró de todos los túneles que yo abrí el día anterior y nuevamente los abro con mucho cuidado por segunda ocasión o sea en un tercer día vuelvo a recorrer y vuelvo a ver dónde vuelve ella a cerrar donde yo dejé mis marcas de esas marcas que yo dejé en donde dos veces cerró y esos son los puntos que identificamos como puntos propicios para poner trampas o para poner algún tratamiento químico o para hacer algún tipo de manejo en su hábitat entonces estos esta respuesta que ellas nos dan es muy importante ¿por qué? porque nos ahorra mucho esfuerzo de estar persiguiéndolas cavando este deteriorando el ambiente inclusive destrozamos más nuestro cultivo por andar tras de ellas a veces que utilizamos palas y picos para extraerlas y al rato hay otra que está ocupando el lugar ¿no? entonces para evitar eso con mucho cuidado de manera muy muy sutil bastante tranquila uno puede estar monitoreando estos espacios y encontrar este diálogo con ellas empezar a buscar sus respuestas biológicas y ver y poder identificar cuáles son los lugares de mayor tránsito ya que tenemos entonces esto nos lleva al diseño del modelo ya en nuestro terreno normal y vemos nosotros cuáles son los tratamientos que vamos a implementar en cada una de estas zonas diferenciadas con base precisamente en la intensidad de la actividad que estamos monitoreando esto también nos explica estas gráficas que no es la misma no es permanente ellas se mueven por ejemplo cuando nosotros estamos en épocas secas ellas pueden utilizar fácilmente zonas planas sin ningún problema y al empezar las lluvias con esta época que empieza ya a haber humedad pues esas zonas planas no las pueden utilizar porque se inundan sus túneles y prefieren utilizar zonas de laderas o pendientes suaves y hay esa movilidad de un lado a otro y es lo que también se tiene que medir en estos monitoreos cuando nosotros hablamos de diferenciar acciones estamos hablando básicamente acá de cuatro estrategias la primera que son acciones culturales las acciones culturales son básicamente modificar el entorno que causa o que representa ventaja para estas poblaciones hipogeas para estas poblaciones subterráneas entonces tenemos que modificar estas estructuras del subsuelo para que podamos la Tusa ya no encuentre como un lugar favorable entonces que es lo que ellas están encontrando ahí que hace que tengan ahí mayor permanencia y eso ir cambiando poco a poco ir eliminando en algunos casos ha funcionado por ejemplo aumentar la humedad inundar los funeres en otros casos no no ha sido eficiente pero podemos complementarlo también con un sonido verdad que haya equipos como lo estamos viendo aquí en la foto aparatos especiales que si lo enterramos en el suelo emiten un sonido especial y la Tusa para escucharlo porque también escuchen y escuchan bien lo identifican y se salen de ese lugar hay cultivos que son vulnerables en sus primeras etapas cuando las raíces son más tiernas y al crecer bueno ya no les son tan atractivos para la Tusa tenemos el caso de la caña de azúcar tenemos el caso de la palma aceitera tenemos el caso de hules por ejemplo de plantaciones de hule en el sureste tenemos el caso de piña también de agave en donde los primeros años son pérdidas considerables por el ataque de las Tusas a estas plantaciones cuando las raíces les dan precisamente esta calidad de alimento que ellas andan buscando las Tusas no consumen el agua directamente lo extraen de estas raíces lo extraen de las raíces urgentes de las raíces de las plantas con alto contenido de agua y azúcares principalmente como caña de azúcar o maíz incluso entonces vemos que si podemos implementar en estas condiciones de cultivos nuevos estrategias culturales de modificación de hábitat o de ahuyentamiento de estas poblaciones a través de sonidos tenemos resultados muy buenos y saneamos el cultivo antes de que crezca y tenemos antes de que nos implique también pérdidas importantes entonces las acciones culturales son importantes podemos juntarlo también con el conocimiento que estábamos hablando hace rato de la especie cuando nosotros hablamos de control legal tenemos que considerar que nuestro plan de manejo hayamos hecho ya la determinación taxonómica fiel fiaciente de la especie que vamos a tratar y con base en eso la justificación de por qué la vamos a extraer y a dónde las medidas de manejo que vamos a implementar ya sean aquellas medidas no letales en el caso de las especies protegidas o que estén bajo una categoría de riesgo o en todo caso letales cuando se traten de poblaciones estables y que el daño realmente sea considerable que el impacto económico para la producción justifique las acciones de prácticas letales el control mecánico por trampeo sistemático es un tema muy interesante porque es el que más utilizamos es el más recomendado utilizamos ahorita dos tipos de práctica hay más trampas que han sido muy buenas también incluso hay trampas tradicionales hechas de vara o de piedra y las hemos visto y son bastante eficientes con un éxito de captura muy muy bueno muy alto el problema que tenemos con las capturas con trampas tradicionales es que el que la ejecuta pues tiene un conocimiento muy propio verdad que incluso se han heredado de generación a generación y no es tan fácil que lo transmitan libremente a un público mayor a nosotros los que nos sirve para tener ya estrategias manuales ya de control y manejo de las tusas en diferentes cultivos pues tenemos que hacer uso de aquellas prácticas que sea fácil de realizar y que todo el mundo lo pueda hacer entonces estas trampas tradicionales son muy buenas por eso siempre invitamos a los tramperos a los que tienen este saber tradicional muy importante a que nos acompañen cuando hacemos los cursos de entrenamiento de capacitación y en realidad siempre han demostrado que son bastante eficaces la limitante es esa pero bueno respetamos mucho sus sus trabajos su aportación y nosotros insistimos en las trampas mecánicas como los cepos o de anillo que son las trampas coyoteras o las trampas de riel las trampas coyoteras están bien forradas o sea tienen están muy cuidadas para que nada más detengan al ratón perdón a la tusa su pata de la tusa y que no le cause mayor daño ¿por qué? porque nosotros tenemos que saber el estatus de esta tusa y no queremos que de entrada las maten entonces son nada más contenedoras para eso para eso el material que necesitamos son una vara que es flexible que nos permite meterlo en los túneles y darles forma vueltas para que sigan la ruta y podamos identificar dónde está el túnel mayor en donde nos podamos meter mejor la trampa o el cebo ahorita vamos a ver un poco de control químico una trampa T también que nos sirve para identificar el sentido del túnel también pero esta se utiliza de diferente manera va por fuera las banderitas para señalar como hablábamos nosotros ya del monitoreo de dos colores una para el primer día donde tapó y la otra donde vuelve a tapar por segunda vez una pala jardinera común el un GPS flexómetro machete las trampas de cepo las trampas de riel y con la con la T con la varilla T alrededor del montículo vamos haciendo esta perforación para ver en dónde se sume esta varilla en dónde se sume metemos la varilla flexible para saber la dirección de por dónde está el sentido de la madriguera y poder tener una ubicación mejor de la trampa hacemos ya el mecanismo abrimos las trampas con mucho cuidado se colocan en el interior de donde ya sabemos que va el túnel principal de preferencia que sean donde se bifurcan los caminos se coloca la trampa la cadena se fija con una estaca por fuera se vuelve a construir el techito del túnel con material vegetal que tenemos a la mano para que normalmente quede oscuro y la tuza no pueda observar de dónde está la trampa se reconstruye y en un extremo más adelante de dónde se puso la trampa se hace otro hoyo para poner una raíz atrayente un tallo atrayente que le cause a la atusa atracción que puede que se acerque para consumir el tallo en el caso de la caña de azúcar nosotros utilizamos las puntas de la caña ¿por qué? porque estas puntas todavía tienen la hoja que realizan la fotosíntesis y le da esa frescura y ese olor atrayente a la atusa que la acerca a ese lugar para que ya transite por acá en donde se puso la trampa y ahí hay mayor probabilidad de que quede atorada su pata entonces queda de esta manera y se pone la bandera señalando vemos bueno estas personas que fueron que pusieron ahí las trampas están sacando ya están revisando el éxito que se tuvo al colocar esa trampa se puso el techito se saca el techito y se saca la trusa después de que cayó ahí esa trusa pudimos recuperarle la pata la tuvimos en varias trusas que sacamos de esta zona las tuvimos en unos campos porque queríamos saber un poco más de ellas de su comportamiento de su consumo de alimento por día el sexo el número de crías etcétera y tuvimos varias en observación y esa patita dañada se puso se pudo recuperar entonces nos pudimos sanar y estuvo varios tiempos con nosotros el control químico regularmente se utilizan sustancias altamente tóxicas que ponen en riesgo la salud de las personas ponen en riesgo también la salud del cultivo acaban muchas veces como en el caso de las pastillas delicias de este fósforo de aluminio acaban con la microfauna que le da fertilidad a los suelos entonces son altamente dañinas hay un impacto a nivel de neuronas al inhalar estas sustancias la fosfina es muy muy dañina para todo lo que es sistema nervioso sistema respiratorio y si hay que tener mucho cuidado en su manejo en México se utiliza mucho desafortunadamente sin precaución y ha habido casos bastante terribles de accidentes causados por el mal manejo de la fosfina nuestra misión es priorizar alternativas que no sean químicas pero en aquellos casos en donde sea muy importante ya un control que si se justifique tanto por la especie como por la intensidad de daño por las características del cultivo el control químico hacemos uso de anticoagulantes de líquidos que se ponen en cebos en tallos que son cebados pues por esta sustancia son nada más impactan el hígado de la tusa y se puede monitorear vamos no está expuesto a que sea consumido por otros animales tampoco es más específico y reduce también el riesgo en la población esto no compromete de ninguna manera los mantos friáticos en cambio las fosfinas sí las fosfinas en muchos casos que se ponen en las madrigueras y se dejan cuando se trata de especies grandes que hacen un complejo de túneles profundos pues comprometen mucho los mantos friáticos en algunas zonas del centro del país en México en las zonas por ejemplo de Zacapu en en Michoacán nos dimos cuenta de que es cierto es una ciénaga hay ahí varios manantiales donde la gente hace uso para para su vida cotidiana de esta agua de estos manantiales muy superficiales y los cultivos están cercanos y ahí se está poniendo fósforo de aluminio se está poniendo inclusive insecticidas en estos en cebos ¿verdad? están poniendo furadán y no sé cuántas cosas y creo que es un problema bastante fuerte ¿por qué? porque la contaminación el riesgo para el ambiente y para la salud de los pobladores es muy alto entonces lo que recomendamos es en aquellos casos en donde es muy difícil dejar el control químico bueno utilizar sustancias de bajo impacto sustancias que no comprometan a la salud de las personas y que no comprometan el ambiente de manera controlada y que se pueda monitorear el consumo el día siguiente y podamos nosotros levantar lo que se aplicó sin que haya ningún problema pero dentro de las recomendaciones más importantes que hacemos dentro de la parte más bonita del programa está el control biológico el control biológico ya sabemos que hay muchos depredadores de la tusa cuando es pequeña sobre todo como las boas que son bastante exitosas pero tenemos nosotros también las más eficientes que son las aves rapaces el colocar perchas y cajas nidos cercanas a las zonas en donde vemos mayor actividad nos ha servido también para disminuir la presencia de las tusas en esos lugares como hablamos en un principio al inicio de la charla se tratan de organismos que no se reproducen mucho o sea la población no es muy alta lo que causa el impacto económico o las pérdidas de rendimiento es la actividad en los hábitos hipogeos la actividad de cavar de esos animales entonces poner sustancias químicas y saturar de sustancias químicas altamente peligrosas en el ambiente es un riesgo muy alto para lograr matar uno o dos que son nuestros objetivos entonces no es necesario antes de tomar la decisión por una sustancia química que pone en riesgo la salud de las personas es importante evaluar otras alternativas si queremos ir tras uno dos o tres animales dentro del área como bueno pues un control con trampas un control modificando ese entorno o poniendo ahí cajas nido o perchas que nos hacen acercar a estos depredadores naturales al ambiente sin que estemos pagando un salario ¿verdad? porque ellos simplemente quieren un espacio para estar observando en donde está la presa y cumplir su función entonces hay otras alternativas que son mucho más amigables y con buenos resultados estas son medidas que nosotros hemos implementado y que por fortuna estamos teniendo ya buenos resultados en el país y que queríamos compartir con ustedes bueno creo que con esto terminamos estamos a sus órdenes para cualquier cuestión cualquier pregunta y creo que de tusas hay muchísimo más que decir y bueno el tiempo es corto aprovecho para agradecer nuevamente a la doctora Vázquez su buena disposición para estar con nosotros les agradecemos su asistencia y los esperamos en una próxima conferencia y bueno con esto despedimos nuestra transmisión agradeciendo nuevamente a la doctora y por supuesto al centro nacional de referencia sanitaria de la dirección general de sanidad del senacic muchas gracias gracias que estén muy bien gracias